¿Qué es el documento de propiedad de su tierra? También reduciendo los costos, porque un trámite como este les podría costar, dependiendo del caso, pagando a abogados, a los notarios, por ejemplo, los juicios, les podría estar costando hasta unos 70.000, 80.000 pesos en principio. Y hoy, este trámite no les cuesta más de 1.500 a 3.000 pesos. Es una gran ayuda para disminuir los costos, los tiempos y para poder entregarles a ustedes este título de propiedad que los hace dueños de sus viviendas y de sus hogares. Quiero agradecer el gran apoyo del Poder Judicial en este programa. Quiero, además de conocer, porque este programa de justicia generante no nada más ayuda a los juicios humanos de su carril, sino también con las mediaciones, los conflictos de mediación. Acabamos de ver hace un momento algunos que no nos pudieron platicar de qué se trataba, porque es secreto, es un proyecto entre vecinos, no nos pueden decir, pero cuando ven las cargas de los vecinos que yo vi ahí, estaban bastante contentos, eso quiere decir que se pudieron poner de acuerdo. Y esto es gracias al gran trabajo que hace el Poder Judicial y todos los que forman parte de este programa de justicia generante. Muchísimas gracias. Y lo otro importante que también tienen estas carabandas de justicia es que tienen un espacio para simular el procedimiento, por ejemplo, de un juicio, para que los niños de las escuelas de quinto año, de primaria, sexto año, puedan ir a ver cómo se desarrolla un proceso dentro del sistema judicial. Les ayude a entender mejor, por supuesto, el proceso judicial, pero algo muy importante, les ayude a respetar a la justicia, respetar la ley, a tener los valores bien separados dentro de la familia, que son los que nos permiten la convivencia entre todos. Y lo digo hoy porque además es importante, en unos días más, el 21 de marzo, vamos a celebrar el aniversario de Benito Juárez, que precisamente es quien marcó esa frase muy cierta que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y por eso es importante que desde los jóvenes se vaya sembrando esa cultura de respeto, esa cultura de valores, esa cultura de respeto a la ley y hoy se está promoviendo gracias a estas caravanas que están marcando y a impulsando el Poder Judicial. Muchísimas felicidades nuevamente y gracias a todo el Poder Judicial por esas espaldas que nos han dado. Ahora, hay dos cosas importantes que quiero además compartir. Uno, gracias a este proceso que se está impulsando a través del IMEX, y lo digo para quienes están pendientes de hacer estos trámites, hoy en día en el Estado de México tenemos más de 230 mil viviendas que no cuentan con la documentación que les acredita como propietario de sus hogares. Y por eso vamos a estar impulsando este programa para que a través del IMEX les pueda orientar en ir juntando toda la documentación con el apoyo del FREM también, del Instituto de Función Registral, que nos ha ayudado mucho en esa tarea, y les vaya llevando de la mano para que el trámite de escrituración de sus predios no dure más de tres meses. Para que sea un proceso muy ágil y muy rápido para las familias que están pendientes todavía de hacer este proceso, no se tarden más de tres meses en poder llevar a cabo este proceso y nos permita ir regularizando la propiedad de los hogares para las familias del Estado de México. Y hay otro tema que nos pueden ayudar los municipios, y el día de hoy pido a la Presidenta Municipal, y espero no comprometer nada más, porque le pido que nos ayude, y a los municipios que nos acompañan, porque son Amecameca, viene gente de Amecameca, viene gente de Chalco, de Atenco, de Chicolapa, de Ixtapaluca, de La Paz, de Desahuatoria también, de Texcoco y de Valle de Chalco, de toda esta región del Oriente del Estado, que una de las inversiones que van a tener que hacer el día de mañana es pagar el impuesto del Tratado de Dominique. Y queremos invitar a los presidentes municipales para que les puedan condonar el pago del Tratado de Dominique. Es un trámite que el municipio se irá cobrando el premio, el premio se irá cobrando, pero cuanto menos a todas las familias que después de tantos años, meses o años, cuando menos, han estado invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo para sacar adelante ese trámite, pues invitamos a los presidentes municipales de esta región del Estado y a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, aquí con la Secretaría de Andrés Macíe, vamos a pedirles a los presidentes municipales que nos ayuden a condonar a todos quienes les ayudemos a hacer su estipulación a través de este mecanismo, el impuesto del Tratado de Dominique.